Estos son algunos de los premios que se sortearán durante el Gran Bingo del Fondo de Becas del Poli. El evento se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre en el marco de la Semana Gran Colombiana. Esperamos cantar 25 bingos diferentes en donde vamos a encontrar electrodomésticos, donde vamos a tener USBs, tablets, viajes, bonos también para viajes, vamos a tener estadía en hotel, cenas románticas. Hay muchísimos premios donde sé que le vamos a dar gusto a todos los públicos que van a participar del bingo. Con el dinero que se recaude, Huella Gran Colombiana podrá patrocinar los sueños de muchos más estudiantes de nuestra institución. Es una iniciativa más, una de las estrategias que tiene el Fondo de Becas Huella Gran Colombiana, que con esta actividad buscamos recaudar fondos para el otorgamiento de nuevas becas, auxilios en transporte, en alimentación. Todos los gran colombianos están invitados a participar en este evento en el que además de aportar a una buena causa, tendrán la oportunidad de ganar fabulosos premios.